de deportes. Qué bueno que continúa con nosotros vía telefónica, saludo con gusto a Arturo Cornejo de ITA, especialista deportivo de este espacio informativo. Arturo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Lili, ¿Cómo estás? El gusto es mío. Pues platicar nuevamente de la información deportiva el día de hoy, como todos los lunes, para platicar un poquito de los temas que están desarrollando aquí en Santidad. Pues bueno, me me gustaría comenzar para conversar el día de hoy que se presentó la octava edición de un torneo de tenis que se ha desarrollado durante hace algunos años aquí en el estado de Morelos, en Morelos Open edición dos mil veintidós. El día de hoy en las instalaciones de de club se desarrolló al norte de la ciudad la presentación oficial de de este torneo que se va a desarrollar a partir del día veinticinco de abril hasta el primero de mayo donde donde grandes tenistas de nivel nacional e internacional se dan cita aquí en el estado de Morelos para participar en un torneo de una categoría importante y pues bueno, el día de hoy bajo las autoridades del instituto del deporte junto con algunas autoridades del gobierno del estado, perdón, que están apoyando esta importante disciplina, pues es importante dar a conocer esta información. Entonces, a partir del veinticinco de abril hasta el primero de mayo, el Morelos Open dos mil veintidós en su octava edición, se va a llevar a cabo Liliana. Qué maravilla, es una buena noticia porque ya son varias las ediciones y bueno, con la pandemia no se había contado con las mismas, como tú bien apuntas Arturo, se trata de una buena noticia más en favor de las actividades deportivas locales. Así es, y pues bueno, también dando seguimiento al trabajo que se viene realizando en el deporte universitario, en el deporte estatal, hay que también señalar que continúa la Universidad Autónoma del estado de Morelos dando buenos resultados, ahora equipos de voleibol de sala varonil tuvieron una importante actividad, se desarrolló a cabo estos deportes en Guastepec y tuvieron importantes triunfos, con esto pasan a la etapa nacional del deporte universitario, la Universidad Nacional dos mil veintidós que se va a llevar a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, además de las disciplinas de de fútbol barda, tanto varonil como femenil, se desarrollaron acá en nuestra entidad, en el polideportivo uno y dos, de la máxima casa de estudio, entonces se continúa el trabajo ya a partir de esta semana, las disciplinas de halterofilia, de karate, también de de taekwondo, se van a seguir desarrollando esta actividad y pues bueno, vamos a darle seguimiento al tema universitario, que es un deporte importante, quien es el preámbulo ya para llegar a las etapas profesionales, entonces se está dando un buen seguimiento a los atletas, tanto a los niños, las categorías infantiles y juveniles como es los Juegos Nacionales con nadie, ya luego pasan a la etapa universitaria, donde son los Juegos Conde, que está la etapa universitaria, el estatal, el regional y nacional, y ya para ahí saltar al profesionalismo, si hay atletas que tienen talento, pues nos quedan en salto y bueno, así continuar con una importante carrera en materia de deporte, Liliana. Bien, muchísimas gracias Arturo, estaremos muy muy atentos al desarrollo de estas actividades deportivas y como siempre agradecemos que nos mantengas informados en el plano deportivo aquí cada lunes en Radio Fórmula Morelos. Sí, por supuesto, lo hacemos con mucho gusto y siempre agradecer al presidente Rafael Pérez Javid, quien preocupado que sea conocer las materias deportivas, que es algo muy importante, vemos ya este desarrollo que se ha llevado a cabo después de esta etapa de la pandemia y bueno, vamos a seguir dando la mejor información en materia deportiva y por supuesto agradecido contigo, Liliana, por darme la oportunidad de estar cada lunes acá en Radio Fórmula Morelos. Al contrario, agradecidos nosotros por tu tiempo y aportación a este espacio informativo, Arturo Cornejo de Ita, un abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Estamos a la orden y muchísimas gracias. Al contrario, bueno, vamos con más información.